El truco de una vida con sentido Pareciera ser que el truco de una vida con sentido consiste en vaciarse de todo lo que el ego retiene. Los antiguos místicos decían que es como convertirse en una caña por donde lo sagrado sople. Ser leve, ser juntos es lo que este pequeño instrumento me está mostrando ahora y me está mostrando algo más que es que haga silencio porque si no, no podré escuchar la voz del viento haciéndole temblar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!